No, princesa, tú no, tú eres distinta No eres como las demás chicas del barrio Así los hombres te miran, como te miran Así murmura envidioso el vecindario Tú no, princesa, tú no, tú eres la rosa Que fue a nacer entre cardos como revancha A un arrabal despiadado en donde el día Se ocupa de echar por tierra toda esperanza Tú no has de ver consumida Como la vida pasó de largo Maltratada y malquerida Sin ver cumplida ni una promesa Le dice mientras se pilla el pelo De su princesa No, princesa, tú no Tú no has nacido Para pasar las fatigas que yo pasé Sacándole el dobladillo a un miserable Salario que no alcanza a fin de ver No, princesa, tú no Por Dios lo juro Tú no andarás de rodillas fregando pisos No acabarás hecha un sarri Como tu madre Cansada de quitar mierda Y de parir hijos Tú saldrás de esta cochambre De muertos de hambre Ya me imagino La cara de las vecinas Cuando aparezcas en limusina Por esta vieja Le dice mientras se pilla el pelo De su princesa Tú no, princesa, tú no Vuelve temprano Y la sigue un paso atrás Hasta la calle Planchándole con la palma de la mano Una ruga que el vestido Le hace del talle Y como quien ve a la virgen Subir al cielo La ve alejarse Camino a su primer casting Para un anuncio En televisión La nena vale La nena estudia Danza moderna Y declamación De su primer casting Gracias.